¡La cámara! ¡No! ¡No! ¡La cámara! ¡La cámara! Al tener la visera de cartón Pues se van a destrozar Si se lo tiro a la piscina Se destroza segurísimo Así que no me puedo arriesgar a tirar solo a la piscina Porque sería una auténtica locura Así que lo que voy a hacer es decirle Que las he tirado todas en la basura y que se ponga todo loco Y que se vaya al contenedor y que las busque Y que se busque la vida Porque para él es lo más Las gorras y los botines Es lo que más le gusta A él ahora mismo está afuera Yo les acabo de comer y siempre que acabo de comer Se va para afuera y si hace solecito Se pone un poquito al sol y demás Así que aprovechamos este momento Yo me he traído Una bolsa gigante de basura Porque obviamente Una bolsita normal no me llega Para tantas gorras porque no sé si tendrá Más de 40 gorras No tengo ni idea De cuántas tiene ahora mismo Así que vamos a ver dónde está Vamos a verlo y a ver qué está haciendo Tiene una gorra Tiene como una gorra vueltas ahora mismo Sí, ahí está tomando el sol Bueno, tomando el sol entre comillas Así que vamos a aprovechar ahora Y vamos a hacer marranadas Nunca mejor dicho Vamos a hacerle la marranada Ya que él está tomando el sol Bueno, tomando el sol O descansando la comida Como queráis llamarle Y vamos a coger todas sus gorras Las vamos a meter todas en una bolsa Le voy a decir que se lo he tirado a la basura O voy a salir directamente por el portón Así tal cual Con la bolsa Yo creo que sí Que va a ser mejor así Voy a dejar la cámara grabando allí en la ventana Y a ver qué pasa Es que esto en vez de broma de cámara oculta Es un putado de cámara oculta O putado de cámara abierta Como lo queráis llamar Pero se la tengo que devolver Se la tengo que devolver Así que voy a coger la bolsa Y voy a empezar Si me ves he de decirte que lo siento mucho Pero me has tirado los zapatos al agua Lo siento Lo que toca Aquí tiene gorras Aquí hay un montón de gorras Así que las voy a ir cogiendo Y las voy a ir metiendo en la bolsa A ver si no hace mucho ruido esto La gorra de Tupac Le tiene un cariño increíble a esta gorra Así que lo siento mucho Te la voy a meter dentro Y va a ir a la basura A la basura Capitán América También un cariño terrible Lo siento La de Jorda También Más Capitán América Lo siento Fíjate que tiene los riders Por aquí también La doper También Y por aquí he visto que tenía más Así que Todas para adentro El pato Lucas ¿Quieres pato Lucas? Toma pato Lucas Iron Man Más gorras Y más Me he venido a mi cuarto Porque en el suyo Es más probable que me escuche Así que Quiero enseñaros la bolsa Con todas las gorras O algunas de ellas No todas Ahí se ven Algunas de ellas O sea Está la bolsa prácticamente llena Le he metido Todas las gorras Aquí dentro Lo siento I'm so sorry Ahora Tengo que ver Cómo hacer Porque obviamente No se las quiero tirar A la basura Entonces Si está afuera Me va a ver Sacar una bolsa Así que lo suyo Es que esconda Esta bolsa En algún lado Anda mira Si aquí hay otra O sea Mi cuarto Dejo otra gorra Sé todo También A ver Pati piensa Lo que puedo hacer Es Bueno no Es que no Me voy directamente Con la Con las gorras Todas en la bolsa Y en cuanto Estoy abriendo El portón De fuera Le voy a preguntar Si él Quiere mucho A sus gorras O no Así que Voy a echar a correr Voy a intentar Tirarlas a la basura A ver si puedo A ver si puedo Voy a bajar Le voy a poner la cámara Por allí Esto te pasa Por andar a jugar Con los zapatos De las mujeres Nunca se cojan Los zapatos De las mujeres Nunca Voy a dejar Voy a dejar La bolsa Aquí Voy a abrir La ventana Despacito La ventana Na 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Te gustan mucho tus gorras? ¿Qué ha dicho? ¡Pregunto! Porque van a ir a la basura ¡Nos gorras! ¡La voy a tirar a la basura! ¡Te van a abrir las llaves! ¡Nos gorras! Hay dos para mi gorras, ¿no? ¡No las pides para afuera! ¡No las pides! ¡No te vuelves a meter con los zapatos de una mujer! ¡No! ¡No las pides! ¡Ups! ¡No me han caído! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que haces con la frente! ¡No! ¡Quida! ¡Por favor! ¡No! ¡Así no te vuelves a meter con mis zapatos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para! ¡Cabronazo! ¡No! 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 Socorro, la cámara, no, no, la cámara, la cámara La madre que te parió, desgraciado Ay, Dios Pero, ¿se la pose? ¿Por qué siempre acaba la piscina? ¿Tú? Lo siento Te la tienes que devolver Al menos, mira, no ha pasado ningún puto loco por aquí Y se ha llevado alza bolsa Eso es lo primero Lo segundo, al menos no las has tirado al agua Ya, es que he pensado antes Yo qué sé, no las has quemado, ¿sabes? Oye, pues era buena idea, vamos a quemarlas Allí está la barbacoa ¿Sabes qué he leído yo por los comentarios? Vamos a quemarlas Que me iban a tirar las gorras a la piscina Pero no creo que esté tan loca A ver, en realidad te las quería tirar a la piscina Pero he dicho Cuidado que las puedes romper Mi gorra son mis delicios, ¿vale? He dicho Tienen la tapa de cartón Y si se la tira a la piscina No hay forma de rescatarlo No es como mis zapatos Entonces Lo he pensado Siempre me cierra la puerta en la cara Tengo miedo ya Tengo que tener Y me roba las sandalias No volveré a tocar las gorras No tengo salida No volveré a tocar las gorras Volveré a coger las gorras una y otra vez No volveré a tocar Estoy en sin salida Dios, qué psicofoso, tío La verdad es que sí, demasiado, ¿no? Un poco O sea, me está echando el corte de manga Me está echando el corte de manga Ya te vale Pues bueno, debilito Yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí ya Al menos no he hecho La locura de tirarse al agua Molaría, ¿eh? A la próxima te van al agua Así aprendes A la próxima le voy a tirar algo al agua Y Dios quiera que no sea tu PC No voy a dar más pistas De lo que voy a hacer para el próximo Si es que me devuelve la venganza Si no, pues no hago nada Obviamente Así que no vuelvas a hacerme más nada Repite conmigo No volveré a tocar los zapatos de una mujer Volveré a tocar los zapatos de una mujer Para tirarlos al agua No volveré a tocar los zapatos de Patty Para tirarlos al agua Volveré a tocar los zapatos de Patty Para tirarlos al agua Tiene los gallumbos de Marvel Tiene gallumbos de Marvel Las gorras de Capitán América de Iron Man Y los gallumbos de Marvel Pero yo siento los colores, ¿sabes? Bueno, no te has enfadado mucho, ¿no? No, porque, mira, ¿verdad? Viéndolo por el lado bueno No me los han mojado No ha pasado un loco y se las ha llevado las gorras No las has quemado No las has manchado Las has metido en una bolsa y las has tirado Que podría haber venido alguien Y haberse las llevado Salir corriendo Ahí hay por lo menos como 300 o 400 euros de gorra Más Yo creo que más O sea Yo creo que Para la próxima no voy a tener piedad Porque he tenido piedad Ellos saben las armas que tengo Bueno, la mitad Yo también las tengo Así que ten cuidado Ellos no saben aún las armas que tengo yo tampoco Tú tienes dos juguetes Nada más Sí, dos juguetes que te pueden hacer pupa Bueno, pues cuidado Cuídete conmigo Hay que tener cuidado ahora con él ¿Me la vas a devolver? No, ¿verdad? Esto se acaba aquí ya, ¿no? Se acaba ya Vale Se acaba ya, dejamos las bromas, pasamos y Y vamos al siguiente nivel O sea Dejamos las bromas ya ¿Qué siguiente nivel? ¿Dejamos las bromas? No, pero es que tú de broma vas a ir en serio ya No, dejamos las bromas ya Bueno, pues menos mal Se acabaron las bromitas ya He ganado He ganado No No se va a acabar Esto no se va a acabar O sea, ya lo va con las intenciones de hacerme algo ¡VENGANZA! ¡No se va a acabar! ¡Nunca! Pues nada, Dios mío Yo me voy a quedar aquí A saber lo que me va a hacer De lo que me va a devolver Ya no me lo quiero imaginar Si dice algo por las redes sociales Y no me entero Chivármelo, ¿eh? Por favor Chivármelo Así que, diablitos Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chacho! Chivármelo con vuestros amigos Unicard zombie apocalypse Chivármelo con vuestros amigos Chivármelo con vuestros amigos